Scarlett Johansson ganó unos 40,5 millones de dólares principalmente, gracias a su papel como viuda negra. Nueva York, la estadounidense Scarlett Johansson es, según la revista, Forbes, la actriz mejor pagada de Hollywood tras haberse embolsado en los últimos 12 meses unos 40,5 millones de dólares. Johansson, que ni siquiera figuró en el ranking el año pasado, ha cuadruplicado sus beneficios gracias a su papel como viuda negra en el universo cinematográfico Marvel. Además es muy posible que vuelva a repetir liderazgo el año que viene con motivo del estreno de la cuarta parte de Vengadores, saga que cuenta, a falta de la citada, con tres cintas entre las 10 que más han recaudado en la historia. En segundo lugar figura Angelina Jolie, de 43 años con 28 millones de dólares, 24,5 millones de euros, y Jennifer Aniston, de 49 años con 19,5 millones de dólares, 17 millones de euros. Le sigue Jennifer Aniston en el tercer lugar, que sube al podio con la nada desdeñable cantidad de 19,5 millones de dólares, repitiendo la cifra del año pasado, con la diferencia de que... La actriz no ha participado en ningún proyecto cinematográfico o televisivo, sino que sus ganancias se basan en colaboraciones publicitarias y lo que sigue recibiendo de... No obstante, las cifras de Aniston se pueden disparar cuando comience la producción de la serie de Apple que coprotagonizará con Reese Witherspoon y que todavía no tiene título definitivo. Precisamente, esta última es la cuarta plaza con un monto de 16,5 millones, que en 2019 crecerá aún más de acuerdo a su participación en la ficción de Apple, por la que Aniston y ella percibirán 1,25 millones por episodio. En el top 10 también entraron Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Gal Gadot, Julia Roberts, Mila Kunis y Melissa McCartney. Otro dato a tener en cuenta es la brecha salarial existente entre hombres y mujeres en Hollywood. El actor que más dinero ha percibido es, una vez más, Dwayne Johnson con 126 millones, solo 60 menos que las 10 actrices de la lista juntas. Comentarios 2018-08-18-Jara